Estoy cansada de los tipos ordinarios guasos que le denigran a la mujer y vos sos el presidente de Tule. ¿Qué le qué? No dije que le qué, que le denigran, que le maltratan. Denigrar a ese que le ponen en un nivel inferior. Así mismo. Mentira, porque yo a mi señora le construí la cocina arriba. No.